La operación se desarrolla en tres países. Cuando llegue la orden, tendremos pocos segundos para neutralizar a los objetivos y rescatar a las chicas. Algarib. Hemos cogido al terrorista más buscado del mundo. ¡Aguien a tu margen! ¡Aguien a tu! Va a haber represalias. Son futuras de tu vida. Dice que todo el odio que vertemos contra su país no será devuelto. ¡Aguien a tu margen!